¿Cómo les va? Les saludo nuevamente en otro episodio más de mi libro La Vida No Tiene Razón de Ser. No se depriman, ¿eh? Es una postura filosófica de mi vida que tuve la necesidad de describir algo de esto. Bueno, miren, para evitarnos, no sé, intrincados laberitos, laberintos, o como dije, repeticiones innecesarias a algo que bien se ha expresado por otros, o sea, por otros autores, por supuesto, yo no quiero copiarle a nadie. ¿No? Principiemos, entonces, desde el momento en que el ser humano disperso en todo el planeta se ha dedicado a acrecentar su número con la participación copulativa de un hombre y una mujer, o sea, sea negra, blanca, amarilla, azul o del color que se les ocurra, ¿no? Eso es necesariamente un punto sin discusión, ya que si algo importa en este caso es que se tenga, aunque no se tenga color, ¿de acuerdo? Si tratamos de conocer intensivamente a la mujer y al hombre, debemos empezar por quien tiene la primacía y los elementos necesarios para bloquear, de traer a la vida ella, la mujer, la única que puede bloquear. Nosotros, nosotros, los hombres, ayudamos nada más, ¿no? Con toda seguridad, a través, por ejemplo, de su desarrollo, por ejemplo, la mujer tuvo que soportar siempre la ardua tarea de concebir a una humanidad diferente en aspecto, por supuesto, pero igual en esencia y con la participación de los diferentes climas, posibilidades y adecuaciones de sustentación, una lucha biológica que va incitivamente del primer reflejo sensorial inteligente a la sofisticación, o sea, el aprovechamiento, por supuesto, de su razonamiento, al ser copulada sin sentido racional, hasta, sobre todo, asignarle un objetivo al acto. Bueno, vamos regresándonos a la naturaleza. Debemos ver con sencillez, como lo mencionaba en el primer capítulo, que la satisfacción corporal, instinto de conservación, orgasmo o acto reflejo, mantiene a esta especie, a esta especie, en constante reproducción. El hombre, como parte activa, deposita en la mujer parte de un huevecillo, ¿sí? Como lo haría cualquier otro animal del mundo irracional. Por ejemplo, para aclarificar algún mamífero, como la ballena, el león, la vaca, etcétera, ¿no? Los órganos de reproducción de la mujer reciben, si es oportuno, un óvulo maduro. La posibilidad de permitir la fecundación, un embrión, un nuevo ser, un hombre o una mujer, o ambos, o varios también, ¿no? Ha habido que muchos teatres, cuádrupe, quíntuple, inclusive, digo, hay mucho de la historia alrededor de esto, ¿no? Miren, antes de profundizar en el conocimiento no menos exacto, y sí más sencillo, más claro o entendible, directo de sentir, como hombres o como mujeres, nuestro accionar o nuestro hacer particular, es importante que tratemos de realizar un breve repaso de las etapas que guiaron el surgimiento de las nuevas especies. Miren, si partimos de una de las teorías establecidas científicamente, entremos de hecho considerando que una nebulosa formó nuestro sistema solar, ¿de acuerdo? Y de ahí se desprendió en el actual planeta Tierra, que por su distancia al Sol, su situación astrológica en el espacio y su especial constitución, conformaron a través de los siglos unas características únicas, que dieron como producto una compleja estructura físico-clímica, o sea, nuestra conocida naturaleza. No debemos olvidar, eso sí, ¿no?, que su designación romántica solo ha incluido a los árboles, no sé, un hermoso riachuelo, flores y bellos paisajes. No, la atmósfera, todas las especies orgánicas y todos los elementos inorgánicos la forman, además del ser humano, por supuesto, ¿no? Miren, cuando la naturaleza cumple su misión al formar el primer rasgo del futuro, el futuro ser humano, por supuesto, dejó en términos de evolución que el tiempo y la oportunidad hiciera el resto, básicamente. Antes de que prosigamos, he de ser sincero, que soy partícipe, como expliqué anteriormente, de las teorías del evolucionismo de Charles Darwin, ¿de acuerdo? Pero sin la gran explosión cósmica. Tal vez no sea, o no fuerza, o sea, no sé, que sea la más exacta de todo, ¿no? Pero es la más congruente. Y bien, si partimos del mono, de una especie de primates especiales, como lo asentaba en sus estudios y teorías de S. Morris, es conveniente considerar esto para no repetir lo mismo y sí continuar con lo que consideró con las bases esenciales del objeto, sí, del objeto de este ensayo, básicamente. Bueno, apartamos entonces la naturaleza, que es la que conocemos, que es de donde venimos orgánicamente, en términos evolutivos. La naturaleza en su complicada estructura da a la mujer, como objeto procreador, la oportunidad de ser más importante que el hombre, por ser ella quien no elige ser mujer u hombre, la que posee la cualidad de dar o no vida. Por otro lado, si recordamos que el sistema de producción de espermatozoides, erección, penetración y eyaculación, resulta más simple. La conducción del esperma, preparación de un especial nicho, alimentación y abrigo para el futuro nuevo ser. O sea, debemos aceptar que es un trabajo extra, muy extra, arduo e inabordable de las células, los sistemas, los conductos, órganos y además, sobre todo, la disposición emocional de la madre con la presión de su medio ambiente. Entre esto, no sé, su pareja, que puede presentarse incómoda además, hacen de la mujer alguien más esencial que el hombre, mucho más esencial que el hombre. Para que nuestra comprensión de la mujer y del hombre, o sea, del hombre y de la mujer, sea conveniente, convincente y completa, clara, exacta o viable, iniciemos nuestra observación pensando que sin diferencia alguna y en condiciones normales, se desarrolla igualmente tanto el hombre como la mujer. Su crecimiento en el seno materno no va más allá, más adelante que escuchar el ritmo, el rítmico arrullo de los latidos del corazón de su madre y la suave y tibia atmósfera que lo rodea al bebé, básicamente. Hasta ahí, el ser humano vive, no sé, en tranquila y alegre armonía hasta que sucede un día. Al cabo de nueve meses, normalmente, que el pequeño ser se ve sorprendido por apretones y una ráfaga de frío intenso. Su organismo cambia y tiene así su primera molestia natural, que ni éste puede evitar a la naturaleza, porque le ha correspondido reír, básicamente, ¿no? En el momento de la aparición del nuevo ser, se va a despejar la incógnita y los asombrados padres o la madre asombrada determinan o determina qué cromosomas han prevalecido sobre los demás. Condición señalada al observar solamente si tiene pene o vagina. Lo demás es lo de menos. Y así, un nuevo ser humano inicia su lucha ¿para qué? Para sobrevivir orgánica y emotivamente. Eso es un combate constantemente. Es combatir constantemente por lograrlo. ¿De acuerdo? Bueno, este... Por ejemplo, vamos a pensar qué es lo que se diventa el pequeño ser. Primero recibe en pausas el efecto de la herencia y la cultura. O sea, conocimientos, experiencias que se van conformando, que van conformando su personalidad. Entre la ternuda, la inseguridad y candor de la infancia, su inconsistencia, su inconsciente, básicamente, principia por absorber las vivencias dañinas como acto de defensa. Entonces, reprime, preparándolo entonces para que, al enterarse de su existir, se inicie el establecimiento de las tendencias emotivas que le precedieron. O sea, un producto de otras vivencias o interacciones con el medio de los seres que le rodean en el presente y en el futuro de su vida. Miren, si principamos por entender que los padres engendradores, supuestamente, y por necesidades obvias, evidentes, permanecerán, lógicamente, al cuidado y protección de ese nuevo ser, debemos considerar entonces, exactamente, también que ellos son producto de una herencia cultural y social, produciéndose en ese momento la representación de dos vidas conjugadas en una sola por el mismo fin, supuestamente, por supuesto, cargadas emocionalmente con beneficios y deficiencias de qué, de equilibrios, de conocimiento y comprensión. Los dos personajes y símbolos con una personalidad formada por un pasado, experiencias heredadas, básicamente, o adquiridas, también, que benefician o dañan, también, que sienten o que extrañan, que gozan o que sufren. Es el medio de aprendizaje base para formar una otra personalidad. una prolongación de la misma cultura. Es la oclusión o el advenimiento. Es el fin o el principio. Es la regresión o el cambio. Es la frustración o el equilibrio. Es el nuevo ser y su futuro incierto. Miren, nuestro pequeño amigo o amiga, sea hombre o mujer, se encuentra rodeado o de un medio circundante que le proporciona alegría, consuelo, satisfacción. O todo lo contrario, también. O quizás superficialmente. Un medio formado por condiciones climatológicas favorables o no a sus defensas, por supuesto. Un medio ambiente físico, saludable o no. Un medio emotivo saludable o tampoco. Equilibrado o no. Amoroso o no. Inteligente o no. Culto no. No. Es cuando se va a enfrentar a la vida real. Pequeño que es el pequeño ser. No se va a dar cuenta de lo que le espera, ¿no? Por supuesto. Miren, en las primeras etapas del pequeño o de la pequeña no surgen cambios relevantes en su accionado. Ya sea por la presión externa, positiva o negativa. Aparecen entonces en sus inicios pequeñas diferencias objetivas que son seguramente el producto de su herencia. O sea, su herencia sexual con el grado de aceptación, aprendizaje y imitación o identificación para conocer a los humanos que los circunden, participen o interactúen. Esto es, si es mujer tenderá a identificarse con la madre y si es hombre con el padre. Por lógica, ¿no? En este momento es importante no confundirnos ya que como mencionó Freud en su momento, Sigmund Freud, existe a determinada edad por supuesto el desarrollo de un conflicto de confirmación a sus tendencias naturales. ¿Para qué? Para entender el lugar que le corresponde en el mundo natural o sea, de la procreación. Si mi madre y yo o mi padre y yo nos padecemos físicamente, soy mujer o soy hombre, es una conclusión simplemente instintiva. Si deseamos entender prácticamente por qué en este momento somos así u otra manera, es necesario tomar en consideración aspectos primordiales que afectan indiscutiblemente a la personalidad que se desarrolla en nosotros en el recorrido de nuestra vida. Es este periodo, periodo de infancia en donde se ha coincidido en tantas literaturas científicas o psicológica, el considerar que las primeras experiencias dentarias de la boca desaparecen, normalmente, ¿no? Y las del cerebro, no. ¿Esto qué es decir? Que el grado de madurez emocional proyectada en términos generales por lo que se rodea al pequeño en esta etapa servirá para proporcionarle el mismo grado de seguridad y conocimiento ¿para qué? Para enfrentarse, para enfrentarse a su propia definición de la vida y de las constantes interrogantes que le planteará la maraña de las interacciones humanas de las cuales compartirá. En este momento es cuando, por ejemplo, aparecen las dudas del por qué, del que por qué seres tan diferentes son desarrollados en los diferentes confines de un de un planeta donde se plantea que cuenta con los mismos elementos constitutivos en cada lugar. Y, sin embargo, se presentan divergencias o diferencias o diferencias como sea. ¿De acuerdo? Miren, pues sí, todo comenzó, por ejemplo, cuando, por casualidad o por circunstancias complejas, grupos de seres humanos, machos y hembras, se distribuyen ocupando lugares propios y adecuados al crecimiento saludable que exige una naturaleza en evolución, desgaste y regeneración. Como decía, por ejemplo, los climas, las condiciones ambientales que favorecieron o no al desarrollo de seres más sanos o poderes más inteligentes. como todos sabemos, nuestra humanidad tiene, no sé, varios siglos instaurada y ha traído consigo a través de todo ese tiempo una serie de experiencias que han formado una cultura que sigue y seguirá en continuo proceso de crecimiento y reestructuración. Un proceso dinámico que elimina proceso de, se elimina, por ejemplo, lo obsoleto, exactamente, lo obsoleto y mejor a los aciertos. En ello intervienen, por ejemplo, necesariamente y con participación primordial al ser humano, el hombre, la mujer, es por ello, entonces, que las actitudes de estos dos seres en particular sean, en cierta forma, un reflejo coincidente. O sea, de qué, del grado de avance y de curación que el medio y su cultura han hecho de ellos, hombre y mujer, felices o no. Esa es la herencia de la historia. Entonces, estaremos en lo cierto ahora que el desarrollo físico es demasiado importante desde el momento de la gestación hasta que el pequeño ser inicia su incursión al campo del entendimiento y comprensión, básicamente. Memoria y nacimiento de una, no sé, de una personalidad. Esto no quiere decir que, por ejemplo, que dicho aspecto pierda interés a través de la vida. Este, ¿no? Por supuesto. Solo que cuando deja de ser pequeño se tienen mejores posibilidades para decidir su propia acción física y emocional. Hemos llegado, por ejemplo, a un punto en el cual trataremos el análisis del desarrollo, de las reacciones físicas y la conducta emocional tanto del hombre como de la mujer respecto, no sé, a su adaptación, a las diferentes manifestaciones, ¿para qué? Pues para decidir su propia acción física y emocional. Miren, hemos llegado a un punto en el cual trataremos de, pues, el análisis, básicamente, del desarrollo de las reacciones físicas y la conducta emocional tanto del hombre como de la mujer respecto a la adaptación de las diferentes manifestaciones que encuentren a su medio. O sea, cuando él o ella actúen. Y miren, como decía anteriormente, no debemos olvidar que los progenitores, los padres, protectores o como se les quiera llamar del pequeño ser humano, ejerzan en forma definitiva tutela o guía, traen consigo un pasado emotivo y cultural y cultural costumbrista o tradicional que han hecho de ellos, no sé, contar con una personalidad específica, unas tendencias, represiones y anhelos, inclusive, que sin duda algunos los van a proyectar en sus actitudes ante el ser con el cual están conviviendo. o sea, van a proyectar su propia personalidad, sus dolores y todo al pequeño ser que tienen frente de ellos y que pueden modificar su actitud o los pueden educar de una manera incorrecta. Además, o sea, si le proyectan cosas, digamos, lastimosas, les van a generar ese tipo de actitudes. En este momento vamos a tratar de centrar un poco nuestra atención en el pasado de los seres humanos con personalidad madura y veamos cómo pueden influir determinadas acciones suyas en la formación del carácter, en el carácter de los deseos, del entendimiento, de la frustración, de las habilidades, de la capacidad, del equilibrio emocional o de tantos otros conceptos en la mente y en la expectativa de la nueva personalidad en proceso. Ya que, como veremos, no serán los únicos personajes que los estimularán el medio, las cosas, sonidos, aromas, sensaciones y su herencia genética van a participar activamente. Si estamos, por ejemplo, de acuerdo, por ejemplo, al considerar que existe en el nuevo ser memoria consciente e inconsciente, iniciamos entonces nuestro análisis desde que por primera vez debe enfrentarse a la satisfacción de sus necesidades y por supuesto sin repetir, como lo he dicho en tantas ocasiones, es algo que ya se encuentra bien escrito, o sea, en algún buen libro, por supuesto, es por ello que nos remontaremos hasta la edad, o sea, de cuatro años, cuatro años de edad, es una edad en la que se ha comprobado que en el cerebro se inician las primeras manifestaciones de absorción y reflexión, es lo más importante, no solamente absorben conocimientos, sino ya utilizan la reflexión, el análisis, pues, de lo que está pasando, ¿no? Mire, lo he llamado así porque considero que es el momento cuando se entera el ser humano que existe, aprende con memoria consciente del hacer suyo o suyas las experiencias que emanan de su exterior, se identifica consigo mismo, mire, es un sentir que se vive, es sentir un mundo de fantasía, en donde todo es nuevo para su abstracción, en donde todo es especial, en donde todo lo que se puede, que se produce modifica, es muy importante, en donde todo lo dañino frustra, además, en donde todo lo satisfactorio equilibra, es el momento en donde el pequeño ser reprime o sublima, es el momento del no comprender, pero sí de enterarse de que algo importante sucede en su exterior, por supuesto. Mire, hasta aquí todo parece sencillo, en términos, como si nuestras actitudes, gran parte de estas son estas inconscientes, básicamente, no son conscientes, son inconscientes, ¿de acuerdo? O sea, no tuvieron mayor relevancia en la construcción de esa pequeña personalidad naciente, una personalidad que está naciendo, básicamente, se está formando de una o de otra moda, de otra forma, ¿no? Bueno, después, hemos de regresar, por ejemplo, un poco para establecer, no sé, diferenciaciones más exactas, o sea, en la cultura, si bien puede ser, no sé, un todo, esta existe necesariamente en una regionalización de costumbres que por adopción o conveniencia prevalecen indistintamente en las diferentes estructuras sociales y alrededor de todo el planeta. O sea, estamos seguros de saber que aún en esta época, en cualquier momento, en cualquier época, existen grupos sociales primitivos o autóctonos, autóctonos como tribales, que se supone arraigamiento y rechazo, por supuesto, a la evolución, no sé, con organizaciones de actuación muy singulares, aunque en muchas ocasiones son instintivas y otras que no son ya tan complejas, por ejemplo, perdiendo la cualidad primaria del ser humano, su individualismo, la individualidad del ser humano. Por ello es que el desarrollo de la personalidad de un nuevo ser siempre va condicionada a eso que yo llamo cultura particular, hábitos particulares, costumbres particulares y un pasado regional, ¿de acuerdo? Tengo que agregar, si es oportuno, pues a que la comunicación humana ejerce, no sé, un fisínúmero de variaciones en las pautas de conducta acostumbradas en dichas sociedades. A pesar de ello, siempre conservan su pasado histórico ancestral, que el ser humano insiste en no perder eso. Aunque al ser humano normal se gesta, o sea, se gesta en iguales condiciones, el ser humano normal se gesta en igual, en igualdad de condiciones biológicas sobre todo, tanto en Borneo como en el Polo Norte, las variantes del desarrollo dependen de condiciones como las anotadas anteriormente. Un pequeño ser humano espera del mundo, el mundo de cosas, personas que le rodean un medio que representa para este posibles satisfactores a sus necesidades actuales, comer, dormir y ser consolado. Para estar de acuerdo con la lógica que he planteado y para no confundirnos, ¿verdad? Que sería lo último que desearía y ni siempre con aquella personita, futura personalidad que insisto tiene primacía, superioridad de todo la mujer. Bueno, como hemos visto las diferenciaciones que plantea cada organismo social, traspasado, por ejemplo, todo el planeta, todo el planeta nos podría evitar estandarizar sobre todo las actitudes que manifiesta una mujer ante algún estímulo. Sin embargo, existen acciones muy similares las cuales constituyen la base fundamental del desarrollo y madurez de cada una de ellas. ¿De acuerdo? Veamos por qué. Primero, la coquetería natural, la delicadeza de sus movimientos, su desarrollo físico acelerado, en condiciones saludables, por supuesto, y el inicio de su menstruación nos dice inmediatamente que se trata de una mujer normal, total y plenamente. Ahora bien, respecto al hombre, por ejemplo, para no ser injusto, respecto al hombre, sus inclinaciones, no sé, identificarse con una tendencia varonil acorde a su funcionamiento orgánico, orgánico, no se produce sino hasta que supera la pubertad. Etapa anterior que solo se diferencia con lo de la mujer en que no siempre le agrada jugar con las muñecas, vamos a hacer, ¿no? Su curiosidad por descubrir es más fuerte, estimulante. ¿Equivoco? Posiblemente en ocasiones, ¿sí? Desde este momento trataremos en combinar las actitudes de estos dos seres, independientemente físicos, respecto a sus reacciones con el medio y con ellos mismos. primero, mientras que la mujer se ve impulsada desde sus primeros años de vida a sentirse más débil que el hombre por su condición física, ¿no? Una atlética, o sea, sobre todo atlética normal. Este, el hombre carga, por ejemplo, sobre sus espaldas este, la importante responsabilidad de modificar y aprovechar los elementos que la naturaleza ha puesto a nuestro servicio por su capacidad física, ¿no? Dada la condición natural que posee la mujer para procrear seres vivos, se ha visto por siglos impedida, sin considerar las técnicas anticonceptivas, por supuesto, ¿no? ¿Para qué? Para tener la libertad de elegir su destino en la actividad productora de bienes o para modificar las estructuras de la sociedad, básicamente, en donde ella vive. Su participación es limitada con un pesado vientre durante varios meses, la hace lenta y dependiente, mientras que el hombre, si es su marido, amante, padre, tío, abuelo, de quien dependa en esos momentos, ¿verdad? Soportará como un hecho comprobado el esfuerzo para conseguir las condiciones apropiadas para el nacimiento del nuevo ser, el nuevo ser en su justa dimensión. Actualmente, pues, han cambiado las cosas, por supuesto, la mujer es muy libre y está cambiando el rumbo de la actividad de la mujer. Pero es una señora que se queda desde su casa esperando al hombre ya con la comida hecha y unas pantumplas para revivir al marido. Ha cambiado porque las sociedades han cambiado de hecho el prototipo del equilibrio de una relación en pareja, sobre todo de una familia, de una familia. ¿Cómo se comprobaba, cómo se manejaba una familia tradicional en equilibrio? con todo respeto, ¿no? En equilibrio. Miren, este, dada la condición natural, este, bueno, miren, básicamente, o sea, mientras que la mujer, este, se ve impulsada de sus primeros años de vida, no sé, a sentirse más débil que el hombre, su condición física, atlética, normal. Entonces, el hombre carga en todas sus espaldas lo importante de la responsabilidad de modificar, aprovechar los elementos que la naturaleza le ha puesto a nuestro servicio. Ese es lo que debo decirlo, ¿no? Miren, es como la organización de las abejas. Existe una reina, por supuesto. Existen zánganos, dobleras, que cumplen actividades específicas. ¿Todo ello para qué? Para que presentar y conservar la especie. Es un hecho natural. Cualquier mujer podría decir que se encuentra capacitada para sobrevivir independientemente. Y es posible, ya. Ya la mujer lo ha demostrado en la época actual. En el año 2024, por supuesto, ya no está demostrado que puede ser hasta presidenta de un país, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Bueno, cualquier, como digo, cualquier mujer, cualquier mujer podría decir que se encuentra capacitada para sobrevivir independientemente. O sea, en estas condiciones. No lo dudo, ¿eh? Existen casos particulares como los esquimales del polo norte, por lo que yo tengo idea. Sin embargo, y aún así dependen de ese momento de la fuerza física. ¿Para qué? Para conseguir nutrientes con la compañía. O sea, de otro ser humano. ¿Para qué? Para conservar la vida de un ser indefenso. Tan claro es, si observamos el comportamiento de los demás, de las demás especies, como los pájaros, que nos abandonan el nido para buscar alimento, es lógico. Son aves, ¿verdad? Y en ocasiones el macho regresa para cuidar el nido, ¿no? Bueno, es un ejemplo que se me ocurrió en este momento. Ninguna mujer podría asegurar que ella sola en el desierto daría vida a un ser saludable. Por ello es que los seres humanos se han agrupado básicamente porque resulta delicado, muy delicado protegerse, conservarse o desarrollarse sobradamente durante toda su vida. O sea, la soledad genera necesariamente conquistas de abatimiento y nostalgia si no es virtualmente un solitario en potencia como yo, por ejemplo, ¿no? Las primeras etapas maduras del desarrollo de la personalidad de la mujer y del hombre se ven condicionados por las normas, principios, regulaciones, represiones, libertades o estructuras con lo que cada sociedad en particular se encuentra formada. O sea, las costumbres y las ideologías muy particulares de las mismas y van a influir como un látigo lacerante en los cerebros de estos seres modificándolos, adaptándolos, inclusive conduciéndolos. Mire, siendo tan complejas las relaciones humanas y lo que producen en su interacción termina siendo muy complicado entender en pocas palabras este, no sé, millones de detalles que son los que cada día perturban o sea, la convivencia, la interrelación, logros y satisfacción y la satisfacción de cada integrante del grupo y claro, en forma saludable es lo más importante. La sociedad ha sido formada por ellos mismos aprovechando o desechando lo que antiguas generaciones lograron pues en el deseo de confirmación impregnándonos un seño personal básicamente de nuestro ser en las acciones modificadoras si bien precisamente transformarse el que nos puede transformar este saludablemente o sea, por desgracia por desgracia son los miles o millones de mentalidades que lo realizan no necesariamente equilibradas es por ello que existe por ejemplo la injusticia es por ello que existe confusión es por ello que no se resuelven los problemas que se han generado conformando un mundo social violento extremista e insatisfecho tanto el hombre como la mujer no comprenden todavía la función más importante de su vida que es dar más de lo que reciben la sociedad los impulsa a competir para qué a competir más que a compartir no compitan y no y no no les obliga para compartir que es muy importante el el compartir nuestro error nuestro error básicamente como seres sociales es que nos hemos confundido entre lo que debemos satisfacer para los demás los que debemos satisfacer para nosotros mismo está nuestro por cierto deseo de competir y participar que nos producimos medios que no precisamente están logrando solucionar nuestro íntimo primitivo y natural anhelo que es lograr para uno mismo con uno mismo pero sobre todo las cosas de uno mismo nadie en su íntima reflexión dejará de pensar que requieren satisfacerse antes de satisfacer a los demás es instintivo aún existen por ejemplo otras manifestaciones como el no sé el masoquismo o el falso y dadimoso misticismo cuando se se establece como como una cosa este digamos con con mucho egoísmo con mucho egoísmo tú puedes dar un ser dadigoso dentro del misticismo pero pero real no no fingido o a ver qué voy a lograr con esto ¿no? o son básicamente no son místicos son fanáticos o fundamentalistas esto nos lleva a qué tratar de entender comprender aceptar de llevar efecto en nuestro a nosotros mismos el término compartir es el estar dando como recibiendo por ejemplo como a una mujer se le compromete emocionalmente a regular sus instintos en un marco de consumo preferencias o intenciones de alguien o algo que forma parte de su ser integral es esclavizarla es limitarla es convertirla en un ser que siendo increíblemente humano llega a transformarse en parte de lo que nos hemos atrevido a considerar como la masa la masa productora las reinas del panal las utilitarias sexuales los medios masturbadores o los objetos de uso y cambio como vamos a pensar eso y de las mujeres tenemos que irnos en época primitiva es triste observar como el grupo social masculino masculino hay mucho tiempo masculinos en todos lados primitivamente va el hombre utiliza constantemente su fuerza moral social económica política de la liderazgo o física también el instinto primario de la protección no de los conceptos de Cicerón o Sénega como como Aristóteles por ejemplo este cuando se denigraban a la mujer conceptualmente ¿como qué? pues como un ser débil dependiente y sumido y sumiso en esas épocas ¿no? la Cicerón ¿para qué? para usar y dejar y dejar usar y usar a quien representa un buen medio para conseguir satisfacción por ello es que el hombre debe considerarse por ejemplo más egoísta ¿sí? más egoísta ya que su condición biológica no social lo impulsa ¿y qué? y lo expulsará siempre a tomar la última decisión en la vida de él y de los demás aunque las sociedades matriarcales que existen suceda lo que absolutamente podemos nombrar como la farsa del proteccionismo exagerado como la parodia de ser lo que no se es o sea como la comedia del orgasmo fingido o prolongado así también como la la juventud eterna la nada miren la mujer la hembra por supuesto yo adoro a las hembras a las mujeres las adoro ¿no? tienen una cualidad impresionante ¿no? la mujer la hembra este ser humano tiene una función en la vida número uno perpetuar la especie y no ser un objeto de manipulación tiene tantos atributos como responsabilidades en su propia vida y en la vida de los demás o sea no es más ni menos que el hombre eso vamos a entenderlo así no vivimos ya en las pequeñas tribus aisladas del progreso ni con pequeños problemas ni con limitadas confusiones nuestra vida personal se hace cada día más compleja cuanto más enredada hacemos nuestra vida social e interhumana es tan simple con eso estamos en un mundo lleno de instructores educadores guiadores tutores llamados padres abuelos tíos parientes amigos o no quienes en tantas ocasiones caecen en primer lugar de lo que siempre he mencionado un equilibrio mental y saludable necesario para enseñar y conducir con sensaciones y sentimientos libres depresiones inmaduras e inestables que con inteligencia cultura información no sé criterio lógica y eso todo su bondad genera el éxito en la formación de la personalidad estable de lo contrario se logrará tener tan solo un grupo potencial básicamente de desadaptados insatisfechos y generalmente masivos que es lo peor para una sociedad sin límite sin límite de crítica en la búsqueda permanente de una identidad carentes de poder vivencial y de algo tan simple una individualidad libre conocedora y estable lo más importante mire así como la vida orgánica tiene un ciclo natural la absorción adaptación rechazo modificación de la cultura en cada ser humano ejerce la misma condicionante la presión de batallar constantemente con un mundo de necesidades que transforma constantemente las actitudes de la mujer o del hombre ante las alternativas que se representan para solucionarlas siendo como lo he dicho seres sociales que buscan afanosamente en términos masivos por ejemplo su realización colectiva antes que su construcción personal a veces enmarcada por él el yo hago yo construyo ese es un error es un darle satisfacción a los demás a los que con inteligencia han logrado me imponer o imponerse es un desear ser aceptados por la sociedad es un temor por ser rechazados es una angustia por ejemplo por no recibir es satisfactor anhelado es el hecho por ejemplo como el error más grave realizado por un ser humano de colectivizarse antes de individualizar o sea ser colectivo y no individuales vamos a ser colectivos como todos pero en mi interior mi individualidad la he provocado la he alimentado para ser más que nada un ser individual individual un ser individualizado bueno habría mucho que platicar con el hecho bueno para el próximo capítulo le traemos otras cosas pero por lo pronto ya yo creo que en este momento vamos a descansar un poquito les deseo lo mejor en la vida y ánimo o sea lo que están escuchando ustedes es algo que suma para su vida que sea para bien y ese es mi deseo por el personal para estar aquí este no sé digamos hablando diciendo cosas pensando más todavía en este audiolibro por el bien de todos ustedes yo a mí lo que me interesa es que los seres humanos logren ser felices en esta corta vida que tenemos ¿de acuerdo? que estén muy bien nos vemos en la próxima ¿de acuerdo?